A continuación tiene la palabra el diputado señor Iván Flores, don Iván. Gracias señor presidente, estimados colegas. Hace unos días atrás leía un paper que señalaba que no hay peor castigo para una persona, lejos, lejos por supuesto, excepto cuando se le causa muerte a una persona, pero no hay peor daño a una persona que la humillación y los efectos que esta trae en la formación de una persona, y sobre todo cuando estamos hablando de un niño. Lejos la ridiculización sistemática y sostenida, lejos la humillación de los atributos personales de una persona, marcan su comportamiento, su personalidad, su manera de relacionarse con los demás y por tanto su vida en comunidad. Y de ese punto de vista entonces, en buena hora y felicito a los autores que estemos debatiendo hoy día, dos maneras de dañar a personas que se están formando. Sin imaginar no siquiera cuál es el efecto permanente y el alcance que tiene esto en su comportamiento futuro. Porque, estimado presidente, aprovecho de saludar a la señora ministra que hoy día nos acompaña, pareciera que la cultura del éxito, la competencia entre personas, los logros materiales, los bienes que nos venden o nos bombardean los medios de comunicación, arrinconan al instinto gregario de los seres humanos, a ese instinto que nos obliga a vivir en comunidad y no como seres aislados. Pareciera entonces que la búsqueda de estos logros económicos o de alcanzar los estereotipos personales con que también nos bombardean los medios de comunicación, hacen que de pronto despreciemos a otras personas porque no están justamente en esa línea de estereotipos deseados. Así las cosas cuando este bombardeo de información que llega a través de los medios de comunicación y estas imágenes ideales de la familia exitosa, de la persona exitosa, y lo conversábamos recién con mi amigo Cosme, que dicho sea de paso bienvenido de vuelta al mundo. Muchas gracias. Cuando esto también forma parte de una meta familiar y la familia gira en torno a la búsqueda de éxitos o logros materiales o físicos, el niño lo lleva a su colegio y se burla y humilla a quienes no están en esa condición. Y el bullying se ejerce sobre aquellos que no cumplen estos estereotipos personales que discriminan a los que lo cumplen, por lo tanto son los buenos, y a los que no porque son los despreciados, los inferiores, etc. Y es así como normalmente el bullying afecta a las personas que no tienen los mismos atributos físicos o la belleza estereotipada que ya dije se vende a través de las ventas de cigarrillos, de las ventas de ropa, o sea, no hay nadie feo, no hay nadie gordo, no hay nadie chico cuando se presentan artículos que interesa vender y fijan los estereotipos que todos buscamos alcanzar. Digo todos buscamos entre comillas, porque estoy generalizando nomás, no es mi caso, por cierto. Bueno, también la discriminación por creencias, por el origen étnico o racial de las personas, o ya dije por aquellos símbolos de éxito. ¿Cuántas lanchas tiene? ¿Cuántos autos tiene? ¿Cuántas casas tiene? ¿Dónde veraneas? etc. Bueno, sin ninguna duda el ponerse encima del otro es probablemente una nueva búsqueda de cómo lograr las metas personales y cómo lograr, entre comillas, el éxito, sin que exista ningún freno efectivo a este avasallamiento que hace más daño que la agresión física. Me estoy refiriendo al bullying virtual. Porque la agresión física, estimado presidente, colegas, siempre se ha estimado que es entre pequeños grupos, una persona contra otra, es una discusión o es una pelea entre un grupo de personas que se contactan físicamente. Pero la cibertecnología hoy día se abre sin que haya límites ni de territorio, ni de tiempo, ni de alcance de ninguna naturaleza. Se abre al mundo y esto genera un daño que puede ser inconmesurable. No hay límites de frontera, ni de territorio, ni físicas, ni de personas. Hemos estado trabajando en este Parlamento, señor presidente, varios proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el anti-grooming o el acoso sexual de menores, cuando a través de las redes sociales un adulto se hace pasar por un menor hasta que logra la confianza y termina abusándolo físicamente. O los proyectos de varias colegas en la Comisión de Seguridad por subir imágenes no consentidas que se han sido obtenidos en la intimidad, etcétera, etcétera. Yo voy a apoyar este proyecto, señor presidente. Felicito a los autores porque creo que el Parlamento y Chile tienen que irse colocando a la altura de las nuevas tecnologías y los daños que esta tecnología... Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el diputado don Esteban Velázquez.